Bancomext presenta Mexicanos que exportan talento Tecnología mexicana para los mejores autos del mundo Bancomext financia negocios, productos y el talento de los mexicanos para crear un impacto en el crecimiento económico del país y la generación de empleos e infraestructura Además, apoya también a empresas de servicios en sectores prioritarios Racini fabrica frenos y suspensiones para las marcas de autos más prestigiosas del mundo Racini es un jugador muy importante en la industria automotriz Tenemos presencia física tanto en Estados Unidos, México, en Brasil Tenemos una oficina de representación en Japón y en Alemania Pero somos una empresa 100% mexicana Hacemos desde el diseño hasta la producción de componentes para suspensión y frenos de alta tecnología Nosotros hemos crecido mucho en México Hoy en día somos más de 6.000 colaboradores trabajando en todas nuestras ubicaciones Si lo midiéramos en comparación con lo que éramos a finales de los 80's principios de los 90's pues sí, es un crecimiento exponencial Esto ha requerido cierto financiamiento en el que Bancomext ha sido una pieza clave y yo creo que uno de los principales beneficios de tener a Bancomext como uno de tus bancos es que ya las otras instituciones sienten confianza de una empresa que tiene el respaldo de Bancomext Nosotros tenemos 8 plantas productivas más 4 centros tecnológicos ubicados tanto en Estados Unidos como en México y en Brasil El éxito de Racini en un entorno internacional dentro de una industria tan competida tiene su base y sus fundamentos en el enfoque a la tecnología el desarrollo de nuevos productos la satisfacción total del cliente y la calidad absoluta en todos y cada uno de nuestros procesos y productos El apoyo de socios estratégicos como lo son las instituciones financieras específicamente Bancomext nos ha permitido desarrollar toda esta tecnología y seguir avanzando en una industria tan competida Nosotros tenemos ingenieros de todo el mundo pero las cabezas del área de ingeniería en todas nuestras divisiones son mexicanos La filosofía de nuestra área de ingeniería es desarrollar productos que cada vez den un mejor desempeño Una empresa tractora, por decirlo de alguna manera, como Racini que tiene el contacto directo con las armadoras puede apoyar a su cadena de proveedores para que ellos también accedan a un financiamiento que a lo mejor no podrían tener ellos solos y esto permite que el desarrollo de la industria crezca para todos los proveedores mexicanos Bancomext ha apoyado a través de empresas como Racini a proveedores que están generando más empleos cada día para México Racini ha contado con las certificaciones de industria limpia desde hace bastante tiempo Recientemente iniciamos con el programa de SEMEFI de Empresa Socialmente Responsable Llevamos tres años en el que estamos certificados como Empresa Socialmente Responsable Bancomext ha estado con Racini durante muchos años y durante este tiempo ha participado en financiamientos de largo plazo y también en financiamientos de corto plazo que han permitido desarrollar nuestra cadena de proveeduría También el esquema que hemos tenido con Bancomext de una visión de largo plazo fue lo que ayudó a Racini a crecer sus operaciones principalmente en México Les recomiendo que se acerquen a Bancomext Bancomext tiene un enfoque de apoyar a los proveedores nacionales que están buscando exportar sus productos y el apoyo de Bancomext no nada más en financiamiento sino en asesoría y en estar detrás de los proveedores para apoyar su desarrollo los va a ayudar a que crezcan tanto en su nicho como en la industria Así, con el apoyo de Bancomext Racini pone en alto el nombre de la industria automotriz mexicana De esta forma, Bancomext promueve el empleo y la inversión en nuestro país Con el apoyo a iniciativas como esta llevamos el talento de los mexicanos mucho más lejos Le damos vida a los sueños de miles de personas y creamos nuevas oportunidades que mejorarán la calidad de vida de las familias mexicanas Conoce todo lo que Bancomext puede hacer por tu negocio Contáctanos al 01-800-EXPORTA o bien en Bancomext.com Gobierno de la República